Hola chiquillos, mi nombre es Tata Pacer y el día de hoy estamos en un local bacán de mis amigos de Masui. Tienen un montón de cosas, platos calientes, ceviches, incluso rolls vegetarianos. Y todos ellos los pueden encontrar claramente pidiendo por Masui en la plataforma de Pedidos Ya. Yo tengo todo el hambre así que por favor entremos ya. Vamos, compañeros. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola, Clara. Bienvenida. Oye, yo sé que tú eres uno de los chefs aquí de Masui y tengo una pregunta que hacerte. Dígame. ¿Podríamos el día de hoy ir detrás de la cocina y preparar algunos rolls? Vamos a la cocina y preparamos algunos de nuestros platos. ¿Te tinca? Ya, qué rico, tengo todas las ganas. Vamos chiquillos, acompáñenme. Entonces Marco, ¿qué vamos a hacer ahora? Hoy vamos a preparar avocado roll. Perfecto, el que a todo el mundo le gusta. Entonces, ¿por dónde empezamos? Entonces tenemos nuestra base de nori con arroz. Queso crema. Queso crema. Entonces tenemos nuestra palta. Qué rico, me encanta la palta. Yo no entiendo a esa gente que no le gusta la palta. Es mi ñami. Eso yo creo que es lo que más da a la gente como que la problema. Presionamos el relleno hacia adentro y le damos la vuelta. Perfecto. El paso que viene es colocarle la plaqueta de pan y envolvemos nuestro roll. Son dos cortes, uno hacia atrás y el otro hacia atrás. Perfecto. Pero qué destreza, Dios mío. Ahora yo aprendí que desayara a mí. Esta es la parte más ridícula de todas. Y ahora viene la parte más complicada de todas. La parte complicada. Vamos a ver si me quedo bonito. Maravilloso. Maravilloso. Y camarón tempura. Tremendos camarones. Y ahora... Acomodarlo todo. Mira qué perfección. Me da vergüenza mostrarles el mío ahora. Entonces queso crema, salsa chimichurri y ahí con el flambeado. Quedé entre la salsa. ¿Qué tiene el chimichurri? Albacar, ajo, cilantro y una base de aceite de oliva. Y ahora... ¡Ahí está! Uy, está saliendo un olor. Por favor, no lo pongan al lado, desordenarí. Entonces ahora vamos a finalizar con el ceviche. Ceviche de salmón. ¡Nyami! Con camarón. ¡Nyami! Lo cortamos en cubitos. ¡Qué rico! Cebolla. Cebolla morada. Claro que sí. Y un poco de cilantro. ¡Nyami! Me encanta porque es sano, es rico, es fresco. Y para decorar cortamos una palta. No sé qué acaba de pasar. ¿Qué? Voy a darle una forma de vano. Ahora descubrí cómo hacen eso. ¡Qué lindo se ve ese ceviche! ¡Mira! Entonces, como ven, aquí ya tenemos todo lo que logramos hacer con Marco. Y te quiero hacer un par de preguntas. ¿Cuáles son como los rollos que tienen acá, que tienen como la marca Masui? Nosotros tenemos rollos más elaborados que son, por ejemplo, el parrillero o el carpaccio roll, que es un roll que va envuelto en carne. ¡Qué rico! Inventamos también los rollos que van como con ceviche encima también. Lo otro que te quería preguntar es cómo ha sido la experiencia que en Masui con Pedidos Ya. Hemos incrementado mucho las ventas, hemos tenido buena percepción de la gente, buenos comentarios en la página de Pedidos Ya. Nos ha ido decepcional. Bueno, como ven, hay mucha comida rica. La tabata tiene un poco de hambre, así que permiso. Voy a probar este de aquí. Permiso, es que este sea desquísimo. Un poquito de soya. Bueno, chiquillos, yo ya tengo acá mi pedido listo. Porque de verdad estaba todo súper exquisito y les ultra recomiendo la plataforma de pedidos ya. Tienen un montón de restaurantes, un montón de sabores, un montón de cosas donde elegir. Y si quieren tomar mi recomendación, les digo que Masui es uno de los locales de sushi y comida asiática más rica que he podido probar. Así que, como saben, yo ya tengo acá mi pedido. Me voy, pero tengo un poco de hambre. Les mando un beso y que estén muy bien. Les mando un beso.